feliz de poder compartir este este lema que el señor nos ha dado dios nos cuida y es que qué importante estar conscientes este nuevo año que dios nos cuida si dios los lo cuida en donde quiera que usted esté y sabe por qué dios nos cuida porque nos ama y porque nos ama tiene a misericordia favor para con nosotros y vamos a hablar el día de hoy un poco de ese favor de esa misericordia de ese amor que dios tiene por nosotros el lema de esta maratónica está en primera de pedro 5 6 y 7 dice humíllense bajo la poderosa mano de dios para que él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros o sea él tiene cuidado de nosotros vamos a echar toda la ansiedad sobre él pero vea qué importante humíllense pues bajo la poderosa mano de dios humillarse es yo ya no puedo más aquí te lo dejo señor es tuyo este asunto con mi hijo te lo dejo yo ya no puedo no he tenido una solución me humillo me pongo delante de ti bajo la poderosa mano de dios para que él nos exalte él es el que nos va a sacar pero oiga lo que dice cuando fuere tiempo y es que cuando empieza un año nuevo empiezan todos los profetas a dar palabras para el año y una de las palabras que ha sido constante es que este es un tiempo especial este año es un tiempo de favor y gracia para todos nosotros sus hijos pero oiga el que se humilla bajo la poderosa mano del señor ese cuando fuere tiempo va a ser exaltado así es que echen toda vuestra ansiedad delante de él y él va a tener cuidado de nosotros dice eclesiastes 9 11 que tiempo y estación le suceden a todos y algunas veces usted ha oído hablar que nosotros declaramos vamos a estar en el lugar correcto en el momento correcto esas cosas que parecen coincidencias que hasta podríamos decir suerte y dice ay no suerte no eso no es de dios pues sí figúrese que en la palabra de dios dice en el salmo 16 que él es quien protege nuestra suerte y hoy vamos a traer a nuestros hijos al altar y vamos a creer que nuestros hijos van a estar en el lugar correcto en el momento correcto hay un tiempo donde el señor los va a posicionar en un determinado lugar y usted va a decir pero cómo pasó esto qué fue lo que pasó es nada más dios orquestrando organizando todas las circunstancias y los tiempos a favor de su hijo si a favor de su hijo sabe que porque dios lo ama y dios va a tener misericordia de él porque él nos cuida así es que es un tiempo para traer a nuestros hijos al altar a través de la palabra vemos muchos ejemplos de estas cosas que podríamos decir casualidades que podríamos decir diosidencias que podríamos decir pura suerte no 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 es que cuando nos humillamos delante del señor cuando nosotros nos depositamos delante de él a su tiempo es que ese tiempo es el kairos ese tiempo es ese que el señor ha escogido específicamente para traer una solución para su hijo para su hija si hay un tiempo y este es el tiempo en tiempo agradable te oí en tiempo de salvación te ayude viene un kairos para la vida de su hijo para esa situación que usted ha estado desesperada pero el señor está trabajando en segunda de reyes 8 cuenta la historia de la tsunami todos nos sabemos aquella historia de esta señora que cada vez que para pasaba el profeta ella lo servía el liceo pasaba por ahí ella le dice al esposo este 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 es este hombre yo sé que es un hombre de dios hagámosle una habitación hagámosle pongamos cosas ahí para que cuando él pase se quede ahí ella estaba solicita dice la palabra que usó que la palabra que usa la biblia ella estaba solicita con el profeta y entonces el profeta cuando pasaba por ahí se quedaba ahí comía ahí se quedaba en el cuarto que le habían alistado y todo y un día le dice el profeta eliseo a la tsunami le dice el profeta así no a la tsunami no al 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 siervo de él le dice cómo podemos pagarle a esta señora y dice el siervo que si se llamaba le dice esta no tiene hijo y su esposo es mayor tráigame a la tsunami y la tsunami se para ahí y le dice dentro de un año vas a tener un hijo pero si yo no he pedido un hijo sí pero yo mayor quién sabe todo lo que le pasó dentro de un año vas a tener un hijo y el hijo al año nace pero el hijo se enferma se acuerdan el hijo se enferma ya el muchacho mayor está en el campo con el papá le da un dolor de cabeza se enferma vuelve dice dice el papá llévenselo donde la mamá la mamá lo tiene en sus regazos y el muchacho se muere entonces ya lo pone en el cuarto del profeta en la habitación que había preparado para el profeta y se va corriendo donde el profeta bueno el profeta viene y ora por él y hace todo lo que el señor le dice y el muchacho vuelve en sí el muchacho es resucitado pero esa no es la historia que quiero compartir hoy la es nada más el previo la historia que le quiero compartir es la de segunda de reyes ocho porque está el liceo después de varios años oiga de muchos años después las coincidencias de dios dice uno hablando con el rey y entonces el rey le dice el rey le dice a gacy el siervo de liceo cuénteme de todos los milagros que hacía el liceo y él le dice así el liceo resucitó a un muchacho de verdad cuénteme y está contándole la historia cuando aparece la tsunamita ahí donde estaba el rey venía a pedirle algo al rey le dice es ella es ella usted cree que eso fue casualidad no tiempo y ocasión le suceden a todos resulta que había habido siete años de hambre y el liceo le había dicho que se fuera a algún otro lado porque ahí iba a haber hambre en la tierra y ella se ha ido por siete años a la tierra de los filisteos cuando vuelve dice yo voy a reclamar mi casa mi tierra todas las cosas que yo dejé por siete años yo las necesito y llega donde el rey y el rey está con gacy el siervo de liceo contándole la historia de ella y ella llega con el muchacho le dice ese es eso es lo que estoy contando qué suerte la de esa señora qué bárbaro qué coincidencia nada de eso dios todo lo tenía planeado como tiene todo planeado para su hijo son historias impresionantes y tal vez usted tenga una historia de esas donde pasó algo en un tiempo y en un momento que sólo dios pudo pudo haber arreglado eso ese es dios y dios quiere seguir mostrando su misericordia su favor para su hijo porque lo ama porque lo cuida lo que tenemos que hacer es humillarnos delante del señor ponernos delante de él y decirle señor yo no puedo esta situación no se puede no le veo ninguna solución por ningún lado mi hijo tal vez está en las drogas tal vez está en la cárcel tal vez está enfermo tiene una situación emocional que no hay manera de sacarlo de ahí usted dice es que es como hacerlo de nuevo para dios no hay nada imposible a su tiempo cuando fuere el tiempo viene un kairos para la vida de su hijo viene un tiempo específico dios está arreglando todas las circunstancias para que se dé ese momento en ese lugar específico para traer la solución a la vida de su hijo a la vida de su hija dios es el dios de lo imposible si dios es un dios que arregla todas las cosas y uno dice pero como porque nos ama nos cuida porque nos ama porque es un padre tierno y amoroso el señor sólo está pidiendo humíllense bajo la poderosa mano de dios para que él nos exalte cuando fuere tiempo eche toda su ansiedad delante del señor porque él tiene cuidado de nosotros hoy mamá vamos a echar toda nuestra ansiedad delante del señor vamos a decirle señor ya no puedo esto es demasiado tal vez usted ha llorado incluso ha traído el muchacho aquí al altar usted ha pedido en la iglesia oración usted pero es que hay un tiempo y este es el tiempo este es el momento cairos para su hijo para su hija este es el momento de salvación y el señor nos está diciendo nada más humíllense nada más déjese ir déjese ir delante del señor ya usted ha hecho todo lo que tenía que hacer humíllese delante del señor y cuando fuere tiempo él nos va a exaltar ya no se preocupe más queremos esos nombres de esos muchachos esos nombres de esas niñas de esos hijos e hijas porque el señor va a traer ese tiempo vea todo lo que pasó en la vida de esta tsunamita ella sólo fue solicita dice la palabra ella conoce al profeta que está pasando por ahí tal vez usted está viendo la televisión y está pasando por ahí el mensaje y ella decidió ser solicita ella decidió oír poner atención y decir si yo lo voy a aceptar si yo voy a actuar basada en esa palabra y el señor empieza a actuar en su vida no sólo le da un hijo sino lo sana sino que lo sana de o sea lo sana y lo resucita imagínese él se enferma el muchacho se muere se lo resucita le previene de una hambruna el profeta le dice aquí va a haber hambre váyase a otro lugar y se va a la tierra de los filisteos donde había comida y cuando vuelve el señor le restituye vea todo lo que el señor hace en la vida de esta mujer y su hijo sabe por qué porque ella estuvo solicita porque ella se humilló delante del señor como se va a humillar usted y le va a decir señor aquí está mi hijo ya yo no puedo no hay situación humana para solucionar este problema pero dios dios lleva días arreglando esto dios lleva tiempo arreglando esto para que en el kairos en el tiempo perfecto se manifieste el señor en la vida de ese muchacho de esa muchacha así es que traiga sus hijos al altar porque vamos a ver el favor del señor en su vida y usted va a decir qué suerte usted va a decir qué qué impresionante qué casualidad no 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 eso es dios porque tiempo y ocasión le suceden a todos vamos a empezar a alabar al señor adorarlo a descansar en sus promesas y mire vamos a soltarnos toda esa ansiedad y vamos a ponerla delante del señor y vamos a ver a dios manifestarse allá en colombia en méxico aquí en eeuu en costa rica ya no más ya no más ansiedad ya no más temor ya no más angustia todo nos vamos lo vamos a depositar en las manos del señor no más no 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 Gracias por ver el video